Le hemos cantado el feliz cumpleaños a la reina. ¿Cómo la pasó en su cumpleaños, reina? Ah, mira, fue tan divertido, tan divertido, porque todos los regalos fueron una maravilla. A mí me encanta que me regalen cosas. Por ejemplo, mirá esta orquídea. Qué hermosa esa orquídea. No es fácil la orquídea, me parece, ¿no? Digo, ¿cómo mantenerla? ¿En agua? Y a mí yo, como fáciles. Bueno, ¿la ha pasado bien? ¿Ha celebrado un nuevo aniversario de su nacimiento, reina? Claro, estar vivo con tantos años es para celebrarlo, pero a lo grande. Por eso todo el mes, todo el mes. Todo el mes, el mesario de la reina Marielena Miura. Acordate que estamos queriendo llegar al millón de suscriptores en YouTube y en INE, en todo. Un millón en todos, en todas las redes. Así que, seguíla, la reina. El primer millón. El primer millón. El primer millón, totalmente. ¿Qué estás tomando, reina? Estoy tomando agua de piña. Qué barro. Agua de análoga. ¿Cómo es el agua de piña? ¿Cómo la logra? Me hago el jugo de piña y por un lado te sale el jugo y por el otro la pulpa. Esa pulpa la pones a hervir con jengibre y te queda un agua increíblemente... ¿Sabés de dónde vengo? ¿De dónde, reina? ¿De dónde? Cuéntelo. Esto es alucinante. Estoy haciendo las respiraciones y toda la técnica de Wim Hof, que es el hombre de hielo. El hombre de hielo es un viejito de 62 años. Impresionante la fuerza que tiene, la vitalidad y la felicidad por todos lados. Empecé a estudiar la técnica y es soportar. Pero no es que lo soportes, sino ponerte en contacto con el frío. Bien. Estoy volviendo de meterme al mar con 5 grados. No. Sí, soy una campeona totalmente suficiente. Es orgásmico. Vos sabés que te metés ahí el agua fría y te... ¿Viste? Es una cosa... Y después el cuerpo... Es como que el impacto es porque te contrae. ¿Viste? Y de golpe es una plenitud. Pero... Mirá. Guau. Hay que atravesar la mental ahí, reina, para meterse con 5 grados al mar, ¿eh? No, pero hay que hacer la técnica. Es para eso. Le dicen el hombre de hielo. Es un campeón total. Porque es un tipo que no terminó la secundaria, ¿viste? ¿Qué es lo que viene ahora? Valor... Ahora nos van a reconocer a los sabios. Ahí va. Lo que sabemos. Me encanta, reina. Contar es con mi sabiduría, de lo que sé. Me encanta porque estoy en pleno proceso de, precisamente, desescolarización de la educación formal y pasar a la educación viva, ¿no? Como otro concepto, sacándome ciertos miedos. Me encanta esto que trae la reina, ¿no? Valor por lo que sabés. Y estamos tan acostumbrados a valorarnos por la intelectualidad que uno tiene, ¿no? Que una tiene, ¿no? Por lo que estudiaste, ¿no? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Sacás, sacás. Para adelante. Para adelante como lo me alicante. Esto, lo valioso es que ahora, los que sabemos, somos la posta. ¿Viste? Ahora, ese dicho, somos la posta, está igual. Porque a partir de ahí, la historia cambia, cambia. Estamos en el cambio. Entonces, esto, la vida en este momento, la tenemos que volví. Mirá, imagínense que se han caído en un pozo, en un pozo terrible. ¡Ah! Te golpeaste en esta... Yo me la voy cayendo. Ya cayó, ya caímos todo lo que teníamos que caer. Y teníamos la situación porque está en un pozo. Y mirás hacia arriba y se ve luz, pero no solamente se ve luz, se ve mucha luz. Entonces, empezás a subir. Agarraste de las paredes, dale, con las uñas, con los pies, con todo, pero subí, subí. Empecé a subir. No pensás cómo te caíste. Porque tenés que pensar cómo llegás arriba. Y en eso estamos, ¿sabés? Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es esa voz interna. ¿Viste? Que es realmente un baja onda, esa voz interna. Siempre le dicen los no. Nunca te... ¿Viste? Y hay que reentrenarla y decir que te diga, vamos, 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 vamos. Claro. Como hoy, me al mar, ¿sabés? Me arrujó todo, a ver que antes de irme, pero cuando me pasó mi amiga y me dijo, ¿y te vas a meter? Pero me dijo, ¿no? Fui y busqué la actualidad, no sabés lo que fue salir del mar. No, Reina. No, o sea, ¿sabés? Todo empieza a la mañana meditando. O sea, ¿estás haciendo la respiración? Te quedás meditando y ya de ahí. Esto es re económico. Porque salís a la vista de aguas frías. Dicen que hacerlo ahora en Argentina, bueno, no está. Están haciendo cinco grados. El agua está más fría. Pero se cambia la película. Para, Reina, quiero que nos des la técnica esta de respiración que, digamos, te permitió a vos ahí como atravesar esta situación, ¿no? ¿Cómo sería, digamos, una meditación a partir de la respiración? ¿Cómo sería? Está en YouTube, hay muchos, hay, podrías hacerle un reportaje a uno de los discípulos de un show en Argentina. Dice, ¿y qué ellos te cuenten? Pero es alucinante. No, no, ¿qué hizo usted? ¿Qué hizo usted, Reina, para, digamos, tomar valor y meterse con cinco grados? Yo te voy a contar porque, ¿viste? Es respecto a nosotros, pues sí te lo voy a contar. Total, queda entre nosotros 50. Todo el año más de 50.000. Mirá. Es empezar a inhalar y exhalar con la boca. 30 veces. En la tena y la ves 30, largás todo el aire, largás, largás y retenés la respiración. 15 segundos. Segunda frecuencia, segunda ronda. Inhalás y exhalás a través de la boca. Llegás al 29 del 30, inhalás profundo, exhalás todo y te quedás terminando. Pero acá, un minuto. Tercera ronda, inhalás y exhalás por la boca 30 veces y en la ves 29, exhalás todo, 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 30 y te quedás sin respirar un minuto en un. Son tres rondas. Y después de eso, te das cuenta que el cuerpo es como que realmente percibiza hasta los bordes de la piel. Bueno. Entonces, el corazón, las manos, los pies, la cabeza. Empezás a escanear todo el cuerpo. Y yo me di cuenta que ese escaneo, el cuerpo te va mostrando, por ejemplo, cómo se hace la contracción. Es un flash. Pero como yo soy una exhalada, el fin de semana hice esta técnica de respiración diez veces. ¿Diez veces, reina? Eso a mi edad, es fantástico. Cuando vos crees que siempre hay una vueltita más, una vueltita más, pero para mejor. Por favor, háganlo porque es maravilloso. No tenés dificultad, acá tenés que trabajar con vos, con inglés también. Me encanta, reina. Ahora, reina, te hago una... La respiración y el agua, el agua fría. Y de ahí te parás y empezás con el agua fría. Empezás de a poquito y después darle nomás. Pero tenés que saber, por ejemplo, que Wim Hof se mete en hielo y sus discípulos también. Pero yo te les voy a pasar otro datito. Dice en que Madonna, que yo leí en un reportaje, después de sus presentaciones, que hay que ser Madonna el presentarse, ¿sí? Se mete en una bañera de hielo y toma su orina. Mira. Usted, bueno. Ya, aquí está. Dice que cada vez los viejos que estamos todos... ¿Sigue con la práctica de tomar su orina usted, reina? Toda mi vida, claro. Me la pongo en la cara. Mirá qué piel es chica. No, la piel es increíble. Imagínate, si estoy en la cara, como estoy por dentro. ¿Es la primera orina del día que hace? ¿El primer pichín del día? Y después das la orina. Ay, no salió la primera parte. Es lo primero que consumimos cuando llegamos al planeta. El flujo de mamá. Bien. Le quiero preguntar a la reina. ¿Se metió y salió o permaneció unos instantes en el mar? A los cinco grados. ¿Cómo? ¿15 minutos adentro del mar? Sí. Ah, usted, reina, realmente usted está rompiendo con todos los paradigmas, ¿eh? No, estoy haciendo todo lo que... O sea, si lo hago yo no puedo hacer cualquiera. Me ponía a pensar cómo, en realidad, hablando el otro día en una entrevista con el señor Jean-Paul Azulay, estábamos hablando, ¿no?, de, digamos, de cómo se demoniza a ciertas cuestiones que son vitales. Como el sol, por ejemplo, ¿no? Hace años con la campaña de la capa de ozono, esto, ¿no? Miedo al sol, no te expongas tú, tú, tú. Bueno, bronceadores, protectores y demás. Bueno, ahora con todo lo que está sucediendo, con los abrazos, con el contacto, ¿no? El miedo al otro. Y el frío también. ¡Abrigate, nena, por favor! ¡Abrigate, que hace frío, ¿no? Digo, ¿cuánto de esto, en realidad, juegan nosotros para acrecentar ese entre algodones, no? Rompamos los algodones, Reina, por favor. Los algodones te dan dinero, ¿no? Es horrible estar entre algodones. Hay que estar entre gente, así todos amuchonados, abrazándonos. En confianza, mi amor, ¿sabés qué? Todo empieza con qué te metés en el cuerpo, cómo lo masticás y cómo lo tragás. Ahí definís todo. Porque esos movimientos voluntarios condicionan el resto. Nosotros somos energía, somos luz. Cuando nos parieron, nos pidieron una luz. Entonces, hay un sabio que yo admiro mucho. ¿Quién? ¿Te gusta Tesla? Se está entrecortando un poco. ¿Quién, Reina? Tesla. Ah, Tesla, Nicola. ¿Nicola? Es rico decirlo. Que si querés saber los secretos del universo, tenés que pensar en energía, frecuencia y vibración. Bien. Un cap. Energía, frecuencia, energía, frecuencia y vibración. Un ejemplo, Reina. Sí. Mirá. Un ejemplo es que nosotros coincidimos. Coincidimos. Ya coincidí, conseguí el flujo. Pero conectar es un milagro, mi amor. Cómo la quiero, Reina. Le quiero preguntar para este cierre, Reina. Me encantan estas charlas en la cocina con la Reina. Sí. Además, se siente, viste, como que me energiza. Yo quedo como enérgica. Cada vez que la escucho, como que quiero hacer todo lo que hace. El sí se puede, el sí se puede, el cántico peruano en las canchas. Sí, se puede. Ese es el que se puede. Quiero. Es una campeonada, es una campeonada. Por favor, te quiero experimentarlo. Todos nos merecemos experimentar eso. Te juro, pero te doy mi palabra. Mirá que yo soy bien selectiva, ¿eh? Y ahora tengo Venus en el piscis, así que imagínate los espíritus. Qué bárbaro, Reina. Quiero preguntarle, para este cierre en la cocina de la Reina, ¿qué almorzó la Reina en el día de hoy? Sí, es que almorzó. Ah, ¿y hoy? Sí, claro. Una ensalada que eran todos brotes. No saben cómo tengo la huerta. Entonces, como tengo muchas plantas, porque pongo semillas, pongo, pongo. Entonces, cuando van saliendo, por ejemplo, la rúcula, sale muchísima. Y así apretada, entre ellas no se deja vivir. Entonces, yo para que vean mejor, voy sacando los brotesitos. Y voy sacando todos los brotes de la huerta y con eso hago la ensalada. Y le agregué esta novia ranchada, apio cortado, porque el apio te da un crunch increíblemente, alucinante. Y le puse castañas cortadas chiquititas. Tenían tibias. Ah, bueno. Otra parte. Otra parte. Otra parte de la bolacha, perejil, ajos, cebollas. Qué rica ensalada, rey. Y a esta ensalada, Después, con toda la comida al día, almuerzo como a las 3 de la tarde. Y hoy, excepcionalmente, porque hace mucho que no lo hacía, comí tofu. Tofu, hecho al horno, con cebolla, verdeo. Tenía berentina, morrón, ajos. Qué rico. Sí, eneldo. Me encanta. Me encanta, reina, me encanta ese almuerzo. Tengo unas ganas de estar ahí con la reina. Bueno, estamos ahí, conectados. Reina, yo le quiero mandar un... Hoy se está entrecortando un poco, pero no importa, porque se capta el mensaje. Le quiero mandar un beso, un abrazo gigante a la reina. Y sabe usted que yo soy un pichón en esto, reina. Yo, ¿sabe a lo que llego? Al duchazo frío, post-duchazo caliente. Duchazo, o sea, por ahora voy hasta ahí. Ya empezaste, Ceba, ya empezaste. Entonces, mirá, esto es cuestión de hacerlo. ¿Viste cómo te das el duchazo de agua fría? Abrís el agua fría. Bueno, quedate más tiempo. Conte hasta 60, dale. Quédate ahí. Por ahora cuento hasta 25, reina. A eso llego. Pero bueno. Sabés que entrenate ahora, porque ahora empezó el fresquito. Pero cuando empieza el frío, vos vas a estar, que es un campeón para meterte al frío total. Pero probá. Mirá, estás en Córdoba. Váyanse a algún río en Córdoba, de esos de deshielo. Y métanse. Y empiecen a entrenar ahora. Hagan la respiración y métanse, por favor. Y después hagamos un río. Eso es lo que quiero. Te voy a mandarle las fotos. Reina, yo lo único que le pido, por favor, si usted va sola al mar, agarre a alguien y que la filme y nos manda ese video para así vemos a la reina. Estás desnuda y nos van a pregir. Le ponemos la gota de agua. Bueno, reina, te quiero. Estás hermosa y gracias por tus enseñanzas, por tu vida, por tu transmisión de cosas. Gracias. Acá chau, con una aloe vera. Ay, con una aloe vera. Reina, te mandamos un beso enorme. Será hasta el miércoles que viene en un nuevo episodio de Higienismo al Día. Ustedes pueden ver todos los episodios, también por separado, en el canal de YouTube de La Ensalada. Algunos están también en el canal de YouTube de La Reina, los Miura Tips. Bueno, obviamente, y si querés también tener contacto con La Reina, escríbanle a través del Instagram. Yo después les paso los datos a cada persona que va conectando en los mensajes de los videos. Yo les paso la info de Amparo. Así que gracias, reina. Te mando un beso enorme. Te quiero. Gracias por todo. ¿Cómo eran los claveles? Las dahlias. No, no. La hortensia. ¿Sabés qué es esto? La flor más útil que le podés regalar a una mujer. Una orquídea, mi amor. Esa orquídea. Te amo, reina. Gracias. Chao, reina. Chao, chao.